Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en PHP, MySQL, en el que vamos a tratar un tema muy importante, el tema de la inyección SQL. Vamos a ver en este vídeo en qué consiste la inyección SQL, qué es, qué problemas derivados puede acarrear esta técnica de inyección de SQL y veremos en el próximo vídeo y sucesivos cómo solucionar los problemas derivados de una inyección SQL o cómo evitar, mejor dicho, una inyección SQL. Esto de la inyección SQL es una de las técnicas de hacking o de ataque a páginas web más utilizadas hoy en día y también a la vez más simples, con lo cual nosotros como diseñadores web y como creadores de páginas en PHP tenemos que estar prevenidos ante esta técnica porque seguramente si subimos una página PHP que se conecta con una base de datos MySQL a Internet, pues nuestra página va a ser atacada con esta técnica, eso es seguro. Claro que para poder evitar esta técnica de inyección SQL primero tenemos que saber en qué consiste y es lo que vamos a ver a continuación, así que vamos a ello. Bien, si recordáis hace unos pocos vídeos vimos cómo crear un formulario de búsqueda a través del cual podíamos encontrar un artículo en nuestra tabla de productos. Recordamos que tenemos una tabla de productos y bueno, pues habíamos creado un formulario capaz de buscar cualquier artículo dentro de esta tabla en función de su nombre, es decir, introducíamos por ejemplo serrucho y nuestro formulario nos conducía a otra página que nos devolvía los datos de ese serrucho y así con cualquier artículo que pudiéramos introducir. Estaba compuesto de dos páginas, lo que era el formulario de búsqueda muy sencillo y luego pues la página de búsqueda. Nuestro formulario de búsqueda cuyo código estamos viendo ahora mismo en pantalla, lo único que tenía pues era un formulario sencillo con un cuadro de texto, un input type text y al pulsar el botón de dale, botón de tipo submit nos lleva a la página de búsqueda y la página de búsqueda pues es realmente la que tenía todo el código principal, ¿no? La que hacía el trabajo duro. Es muy importante entender cada línea de código de esta página de búsqueda que ya hicimos en vídeos anteriores, luego entonces si hay alguna instrucción de estas que no entendéis, pues os recomiendo que vayáis al vídeo correspondiente y lo repaséis con cuidado. Esta página de búsqueda, si recordáis, pues tenía una instrucción SQL que era la que realizaba la búsqueda, ¿no? Y la estoy señalando ahora mismo en pantalla. Almacenábamos dentro de una variable pues la instrucción SQL, seleta asterisco from productos, where, aquí venía el criterio, ¿no? Nombre, artículo, like y a continuación pues con caracteres comodín el término a buscar. El término a buscar lo habíamos almacenado en una variable denominada búsqueda y en esa variable denominada búsqueda almacenábamos pues el término a buscar que venía de la página del formulario a través de la URL. Dicho esto, que como digo está todo explicado en vídeos anteriores, pues voy a ejecutar brevemente nuestro formulario para que veáis que por ejemplo si yo introduzco serrucho, pues efectivamente al pulsar el botón me devuelve todos los datos del serrucho, su código artículo, su sección, si ha sido importado o no, su precio y el país de origen, ¿no? Bien, pues vamos a ver cómo atacar esta página web que hicimos el otro día utilizando la técnica de inyección SQL. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Bueno, pues simplemente con el objetivo de momento de ver no un solo artículo, sino de ver toda la tabla, toda la información que hay almacenada en la tabla de productos. Entonces, evidentemente eso no es lo que quiso el programador de esta página. Bueno, el programador de esta página fuimos nosotros, fuimos haciendo esta página poco a poco durante el curso en vídeos anteriores, ¿no? Lo que perseguíamos nosotros simplemente era ver un artículo, el que el usuario pudiera buscar. Y utilizando inyección SQL podemos cambiar el objetivo que tenía esta página para el programador, ¿no? Es decir, podemos hacer que se vean todos los artículos de la tabla. Es algo que no queríamos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues utilizando la inyección SQL. ¿Y esto en qué consiste? Bien, tenemos una instrucción SELECT, como por ejemplo la que vemos en pantalla, ¿no? SELECT, campos que queremos ver, usuario, password, dirección, teléfono. Vamos a imaginar que estamos trabajando sobre una tabla de usuarios, no sobre la tabla de productos, sino sobre la tabla de usuarios, una tabla de usuarios ficticia. Y queremos ver estos cuatro campos, usuario, password, dirección, teléfono. Luego entonces SELECT, los campos, FROM, nombre de la tabla, imaginemos que se llama datos personales, y a continuación iría el criterio, o el usuario igual a búsqueda. Es en esta variable donde se almacena el campo de búsqueda, ¿no? El valor de búsqueda que viene de un formulario. Bueno, pues la inyección SQL consiste, como su nombre indica, en inyectar un código SQL adicional que se agrega a la instrucción SQL que creó el programador. La instrucción SQL es la que veis, y nosotros podemos agregar, inyectar un código SQL adicional que se añade a la instrucción SQL original. De tal forma que el resultado final, pues es una instrucción SQL que el programador no tiene prevista, y que hará algo diferente a lo que el programador de la página tenía previsto. Si en principio tenía previsto mostrar únicamente, pues, los campos usuario, password, dirección y teléfono de un usuario en concreto, agregando simplemente este código, pues lo que hacemos es ver los datos de todos los usuarios que hay almacenados en una tabla. Con lo cual, imaginaos lo peligroso, lo malo que puede ser esto para una página web. Bueno, hemos ido viendo a lo largo de algunos vídeos anteriores de este curso, pues, instrucciones SQL básicas, y hemos visto ya el operador OR. También estoy trabajando en estas instrucciones en mi curso de SQL que tenéis disponible en mi canal. Os digo esto porque si examináis detenidamente esto que acabo de agregar, esta instrucción, mediante la técnica de inyección SQL, pues, lo que estamos haciendo es decirle a nuestro programa, a nuestra página web, que nos muestre estos cuatro campos de este usuario en concreto, o, si no, que cumpla esta condición. Una condición bien simple que nos hemos inventado, es decir, o si Z es igual a Z. Evidentemente, Z es igual a Z, y es algo que hemos escrito nosotros de esa forma tan simple, ¿no? Bueno, pues, como esa condición se va a cumplir siempre, lo que ocasiona esto tan sencillo es que nos muestre toda la información que hubiera almacenada en la tabla datos personales, ¿no? Vamos a probar esto primero con nuestra tabla de productos, a ver si es cierto que podemos ver toda la información que hay almacenada en la tabla de productos, y después lo probaremos con otras tablas diferentes. Vamos a ir. Bien, pues, aquí estamos en nuestro código, en el código de la página de búsqueda, que nos mostraba, pues, el artículo en concreto que fuéramos a buscar, y si recordáis, nosotros, en el momento de crear esta página web, utilizamos caracteres como DIN, que en MySQL era el símbolo del porcentaje. Esto nos permitía, pues, hacer que nuestra página web funcionara, nuestro formulario, funcionara como una especie de buscador, de tal forma que no había ni siquiera que introducir la palabra completa a buscar. No había que introducir el nombre del artículo completo, sino tan solo parte del nombre del artículo. Para simplificar y entender un poco mejor la técnica de inyección SQL, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a comentar esta línea, y la voy a hacer un poco más simple. Lo voy a hacer únicamente con el objetivo de no tener que trabajar en esta ocasión con los caracteres como DIN, que se podría, pero nos complicaría un poco la explicación, así que lo voy a hacer más sencillo, de tal forma que comento esta línea, la pego debajo, y únicamente quito los caracteres como DIN, de tal forma que si en algún momento queréis volver a tenerlo como antes, es decir, funcionando como una especie de buscador, pues únicamente tendréis que quitar el comentario de esta línea. Bueno, realmente no he hecho nada. Lo único que ocurre es que ahora no funciona como un buscador. Hay que introducir el término completo, con lo cual, si nos vamos a nuestra página, y le digo, por ejemplo, que me busque un cenicero, pues esto sigue funcionando exactamente igual. Me busca el cenicero. Y si le digo serrucho, pues me busca serrucho. Lo único que ocurre es que al quitar los caracteres como DIN, pues si yo pongo CENI, pues ya no me va a encontrar nada. Mientras que antes, al poner CENI, pues al funcionar los caracteres como DIN, sí que encontraba el cenicero. Pero bueno, de momento nos funciona introduciendo el término completo. Una vez hecho esto, vamos a agregar una pequeña instrucción más en nuestro código fuente, únicamente a modo de ayuda. Esto no es necesario para trabajar con inyección SQL, ni para evitarlo, ni nada. Simplemente es para ver cuál es la consulta que estamos haciendo. Luego entonces, justo después de haber almacenado la instrucción SQL en la variable consulta, lo que le voy a decir a este código es que me muestre precisamente lo que hay almacenado en consulta. Luego entonces, eco consulta. Y ahora pues voy a agregar aquí un par de, esto lo tenía que haber puesto entre comillas, voy a agregar un par de saltos de línea, como decía. Luego entonces, eco consulta. Y aquí pues un BR y otro BR para dejar un poco de espacio entre esto que nos va a imprimir en pantalla y los resultados. Luego entonces, de momento, guardamos cambios. Voy haciéndolo paso a paso. Volvemos a nuestra página. Yo le digo ahora que me muestre CENICERO. Le pulso al botón. Y lo que he conseguido con esto es que imprima, como podéis ver, pues la instrucción SQL. De tal forma que nos va a servir de ayuda para ver qué estamos haciendo exactamente cuando inyectemos código SQL. Y bueno, después de imprimir la instrucción SQL, pues aquí tenemos nuevamente nuestro artículo, el CENICERO. Fijaos bien cómo está construida la instrucción SQL. Esto es algo que ya deberíamos de tener, pues más que superado. select asterisco from productor, o el nombre de artículo, like, CENICERO. Vamos a hacer aquí una cosa. Se me ha olvidado sustituir el operador like por un igual. Es decir, si quitamos los caracteres como DIN, también debemos prescindir del operador like. Guardo cambios. Vuelvo a probar nuestro código. CENICERO. Bueno, pues aquí lo tenemos. Esta es la instrucción SQL que nos está generando nuestro programa. Nada nuevo. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es, por primera vez, utilizar esta técnica de ataque, de hacking, de inyectar SQL en un formulario web para obtener unos resultados que el programador, el creador de la página no tiene previstos. Imaginaos que yo quiero ver toda la información que hay almacenada en nuestra tabla de productos. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, pues voy a ponerle, por ejemplo, CENICERO, aunque esto no sería necesario, simplemente para que entendáis la concatenación. Después de haber escrito esto, después de haber escrito el término a buscar, lo que haríamos aquí sería cerrar la instrucción SQL con un apóstrofe y a continuación utilizar el operador OR y ahora, pues, concatenar correctamente con comillas simples la instrucción que os dije antes. OR Z igual a Z, OR J igual a J, OR 1 igual a 1, que es lo que se suele utilizar normalmente. Y la manera de concatenar esta instrucción al SQL es la que veis en pantalla. Bien, pues con esto tan simple, pues estamos inyectando SQL, estamos agregando esto de OR 1 igual a 1 a la instrucción SQL original, de tal forma que si le damos al botón, primero, fijaos en la instrucción SQL cómo ha quedado al final y luego fijaos que estoy viendo todos los artículos de la tabla de productos. ¿No? Echando un vistazo detenidamente a la instrucción SQL, pues, este sería el código que tiene previsto el programador y lo más importante, este sería el código inyectado. Inyección SQL. ¿Esto qué implica? Bueno, pues, en este formulario y con esta tabla, pues, estamos viendo toda la información. A lo mejor el programador no quiere que veamos toda la información, pero tampoco tiene unas consecuencias catastróficas, ¿no? Pero bueno, ya estamos consiguiendo hacer algo que el programador no quiere y es ver todos los artículos de la tabla de productos. Pero vamos a ver ahora un ejemplo con otra tabla, con otro formulario, con otra página muy parecida. Es prácticamente idéntica a esta página que hemos estado trabajando, en la cual, pues, las consecuencias sí que pueden ser un poco más catastróficas, ¿no? Mirad, si yo me voy a mi base de datos de pruebas, he creado una tabla usuarios muy sencilla. Como podéis ver, pues, la tengo aquí y esta tabla usuarios, pues, consta de cuatro campos, usuario, contra, teléfono y dirección, y luego, pues, tengo registrados a tres usuarios, ¿no? Lo he hecho de una forma muy simple y corta para no perder mucho tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, vamos a construir un formulario en el cual tengamos que introducir, pues, el usuario y la contraseña. Si el usuario y la contraseña están registrados en esta tabla, me tiene que mostrar los datos de ese usuario. Es decir, si yo, por ejemplo, le introduzco en el formulario Paco, 1, 2, 3, 4, pues, me tiene que mostrar toda la información del usuario Paco, pero no de otro, evidentemente, ¿no? Y si le introduzco a Ana, 5, 5, 5, 5, 5, pues, me tiene que mostrar todos los datos de ese usuario, de Ana. Y después veremos cómo, inyectando código SQL, seremos capaces de ver la información de todos los usuarios que hay registrados en esta tabla. Y ahí sí que las consecuencias podrían ser un poco más catastróficas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, mirad, tengo preparadas dos páginas que son idénticas a estas en las que hemos estado trabajando con algunos pequeños cambios, ¿no? Por un lado, tengo una página a la cual he llamado formulario login. A ver si lo encuentro. Aquí está. Y por otro lado, pues, tengo una página que se llama página datos, que aquí está. Son prácticamente copias del formulario de búsqueda y de la página de búsqueda que ya conocemos con alguna pequeña modificación. Por ejemplo, el formulario de login, lo único que tiene es dos cuadros de texto. Uno para meter el usuario y otro para introducir la contraseña. Con lo cual, lo podéis crear vosotros muy fácilmente. Si tenéis el formulario de búsqueda anterior, copiáis el cuadro de texto, lo pegáis y le cambiáis el nombre. Al del usuario, yo lo he llamado USU y al de la contraseña lo he llamado CON. Y luego el texto del botón lo he cambiado para que ponga login. Y respecto a la página de datos, pues, he hecho alguna modificación, pero también muy pequeña. Tan pequeña como lo siguiente. Si os fijáis en la instrucción SQL, pues, la he cambiado para que en esta ocasión, pues, haga la búsqueda en la tabla usuarios. Es decir, select asterisco para que me muestre todos los campos from usuario when, o where, perdón, usuario igual a usuario and contra. También lo que he tenido que hacer es almacenar en la variable usuario lo que viene del campo USU del formulario y almacenar en la variable contra lo que viene del campo CON del formulario, que os acabo de mostrar. Es decir, tres cambios. La instrucción SQL y ahí las dos variables, ¿no? Y luego, pues, dentro del bucle WHILE, que era el encargado de mostrarnos la información del array, si recordáis, pues, le estoy diciendo ECOFILA USUARIO CONTRA, TELÉFONO Y DIRECTION. No son ni más ni menos que los campos que hay en la base de datos. Es decir, una copia con estos cambios. Hecho esto, pues, si nos vamos al formulario de login, lo abrimos en el navegador, pues, yo introduzco, por ejemplo, un usuario y una contraseña que no estén registrados en la base de datos y la página lo que hace es mostrarme la instrucción SQL, pero no me muestra la información de ningún usuario. Mientras que si, por ejemplo, pongo PACO y contraseña 1.2.3.4, que sí que está registrado, fijaros, aquí está, pues, ahora me tiene que mostrar toda la información de ese usuario, ¿no? Entonces, le di a login y, como podéis ver, pues, primero la instrucción SQL para que veamos cómo ha quedado y después los datos de este usuario en concreto. Bienvenido, PACO, estos son tus datos. Y aquí está el nombre, la contraseña, el teléfono y la dirección, ¿no? Es decir, una página de login más o menos normal. Bueno, pues, utilizando inyección SQL, tal y como os he mencionado anteriormente, es decir, agregando algo a nuestra sentencia SQL, pues, podemos hacer nuevamente lo mismo, ¿no? Es decir, podemos ponerle PACO como usuario, pero bueno, a la hora de introducir la contraseña, pues, nuevamente, aquí cerramos la cadena SQL con un apóstrofe, a continuación ponemos un OR y ahora aquí le decimos 1, pues, igual a 1, sin cerrar el último apóstrofe que ya lo cierra la instrucción SQL, ¿no? Una vez que hemos hecho esto, inyectar este código SQL, ¿no? Desde nuestro cuadro de texto contraseña, le damos a login y como podéis ver, pues, estoy viendo la información de todos los usuarios almacenados en nuestra base de datos. Bueno, pues, este es un segundo ejemplo de inyección SQL un poco más grave que el anterior porque estoy viendo información privada de todos los usuarios que podemos tener en nuestra tabla. Y para terminar, pues, vamos a hacer una demostración aún más peligrosa de lo que podemos llegar a hacer en algunas páginas PHP que no están debidamente protegidas ni procesadas con inyección SQL. Entonces, para ello, pues, he preparado otras dos páginas, un formulario y una página de datos, copia de las anteriores, pero que en esta ocasión se ocupan de procesar una baja. Y esto, pues, lo tengo aquí en formulario baja y en página de baja, ¿no? ¿No? Formulario baja, ¿qué es? Lo mismo que el anterior. Lo mismo que el anterior, usu con... nos lleva a una página que se llama paginabaja.php. Ojo que esto se me ha olvidado comentarlo en el ejemplo anterior. En el acción de la etiqueta form tenemos que dirigirle a la nueva página, ¿no? Y luego, pues, en esta página de baja, pues, lo que tenemos es una instrucción de lete que ya hemos visto en vídeos anteriores que se encarga de borrar un usuario. Se supone que esto es un formulario para darte de baja. Tú introduces el usuario, introduces tu contraseña, pulsas en el botón y automáticamente, pues, se te ha dado de baja borrándote de la base de datos. En la instrucción SQL que se encarga de esto, pues, ya aquí la tenemos, ¿no? Delete from usuarios, where usuario igual a usuario, and contra igual a contra. Recordamos que estos son dos variables donde almacenamos los datos que proceden de la página del formulario, ¿no? Utilizando la función get. Bueno, pues, si nosotros abrimos esta página en el navegador, esta no, perdón, he abierto la página de datos, tenemos que abrir el formulario, decía, si abrimos esta página y le digo, por ejemplo, que dé de baja a Paco, es decir, Paco, contraseña 1, 2, 3, 4, dar baja, bueno, pues, me dice, primero, la instrucción SQL y luego, pues, que la baja ha sido procesada. Si nos vamos a nuestra base de datos y refrescamos, actualizamos la tabla, en cuanto refresquemos veremos cómo este usuario ha desaparecido porque se ha dado de baja y efectivamente así es, ¿no? Pero el gran peligro que puede tener esto nuevamente es con una inyección SQL no borrar a un usuario en concreto, sino borrar toda la información de la tabla, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, aquí le digo, pues, ana y aquí, pues, nuevamente, nuevamente agregamos una condición que se cumpla siempre a nuestra instrucción SQL, es decir, cerramos con un apóstrofe el SQL anterior y le decimos or z o 1, o lo que queráis poner, igual a z, en este caso, pues, con esto conseguiremos borrar todos los usuarios de la base de datos, ¿no? De la tabla. Entonces, fijaos la instrucción como ha quedado. La clave de la cuestión, en este caso, es que estamos agregando al final siempre una condición que se cumple, con lo cual, me procesa la baja, me voy a mi base de datos, actualizo la tabla y descubrimos como ya no hay ningún usuario en la tabla. Es decir, hemos borrado todos los usuarios con una inyección SQL que pudiera haber aquí dentro de esta tabla. Bien, pues, en esto consiste la inyección SQL. Lo hemos hecho utilizando, pues, una instrucción muy simple, or 1 igual a 1, or z igual a z, pero si controláis del lenguaje de acceso a datos SQL, podéis hacer cosas verdaderamente peligrosas. Lo que vamos a tratar en el siguiente vídeo es, precisamente, cómo evitar en nuestras páginas PHP que se dé esta circunstancia. Es decir, vamos a hacer invulnerables a la inyección SQL en nuestras páginas PHP. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.